Otra vez, por favor, Ivana. Ok, tícheo, ahora sí. Las alteraciones de origen atrópico son aquellas que ocurren debido a actividades humanas, como la deforestación y la expansión de las ciudades, entre otras. Algunas de las consecuencias más importantes de estas actividades son la contaminación del agua, el aire y el suelo, además del aumento de la temperatura global por un fenómeno conocido como calentamiento global. Excelente, muchas gracias, Ivana. Siga, por favor, la siguiente manita levantada que es Saúl. La contaminación es una alteración del ambiente ocasionada por el aumento descontrolado de alguna sustancia que se encuentra en él. O por la presencia de sustancias ajenas a éste, que cambian el equilibrio ecológico existente y, por lo tanto, afectan la supervivencia de los organismos. Como resultado de la contaminación, muchos organismos pueden desaparecer, mientras que otros pueden crecer sin control. Era lo que hablábamos ayer de las algas del lago de Amatitlán, ¿se recuerdan? Mientras unos organismos no pueden adaptarse a la nueva contaminación del ambiente, otros organismos lo toman demasiado bien y aprovechan esas alteraciones para mudar y volverse una especie más poderosa, que a la larga terminan acabando con las especies nativas del lugar. Muy bien, gracias, Saúl, por leer. Entonces, niños, vean, esto es muy importante. Dice que la contaminación es una alteración del ambiente, o sea, algo que cambia por completo al medio ambiente. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación del aire, nos referimos a que el aire cambia la calidad, cambia toda la composición del aire que nosotros respiramos. Recuerden que la vez pasada yo les decía que el aire que respiran los seres humanos está compuesto de nitrógeno, de oxígeno y algunos otros elementos químicos, gases, ¿verdad? Pero cuando nosotros contaminamos y mandamos demasiado dióxido de carbono a la atmósfera o monóxido de carbono, lo que estamos haciendo es descomponer la composición química del aire que nosotros respiramos. Entonces, cuando respiremos ese aire contaminado, puede llegar a darnos enfermedades que sean enfermedades intermedias, se podría decir, hasta incluso enfermedades severas, como sería el caso del cáncer, ¿verdad? Por respirar aire de mala calidad. También puede ser que en lugares donde se respira aire de mala calidad, las personas al momento de tener hijos tengan hijos con algunas malformaciones, por el hecho de que el aire tiene mala calidad. También se puede formar mutaciones, ¿verdad? Por esto mismo de la contaminación del aire. No solo existe la contaminación del aire, también existe la contaminación del agua. ¿Verdad que es cuando nosotros mandamos desechos o mezclamos el agua con ciertos elementos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana? Como el jabón, ¿sí? La gasolina o el petróleo que hemos visto en casos donde los barcos se chocan con icebergs o con rocas en el mar y botan todo el petróleo al mar. Todo ese material que cae contamina totalmente las aguas y ocasiona la muerte de miles de peces al año. También la basura, como dice Saúl, es otro de los contaminantes que más daño le hace al medio ambiente. Porque recuérdense que no solo daña la calidad del agua, porque la basura también trae compuestos plásticos que están hechos de petróleo, o sea, que contamina horriblemente el agua, sino que también le ocasiona daños a los animales que habitan en esos lugares, porque los animales muchas veces comen esa basura o se quedan trabados en partes de la basura y terminan muriendo por estas causas. ¿Cuál es la contaminación acústica? Es que yo una vez leí sobre eso, pero no me acuerdo de qué se trataba. Fíjate, Lesslie, que la contaminación acústica o audiovisual que se le dice es cuando hay mucho ruido en el ambiente. Entonces estás cambiando como que la... ¿Cómo se podría decir? Estás alterando... La atmósfera. No, estás alterando el sonido, ¿verdad? Del ambiente. O sea, cuando yo te hablo de contaminación acústica, por ejemplo, que tú estás ahorita recibiendo clases y ponen una música de heavy metal a todo volumen. Y hasta retumban los vidrios y todo eso es contaminación acústica, porque están alterando tu concentración, están alterando tu paz, ¿sí? Entonces también existe lo que es la contaminación acústica, que es cuando hay demasiada bulla en el lugar. ¡Oh! ¡Qué interesante, teacher! Así como los carros... No sabías, Lesslie. Así como los carros esos que usan unos escapes que truenan tres cuadras antes de que lleguen, también a eso se le llama contaminación acústica. Por ejemplo, cuando hay campaña política y empiezan con altavoces a gritar los nombres de los que van para presidentes o alcaldes, también se le considera como contaminación acústica. Y por ahora te decía, también se denomina contaminación audiovisual cuando vemos en un lugar no solo mucha bulla, sino que también muchas cosas que dañan a la vista. Por ejemplo, ustedes ven un parque, y si el parque está limpio, con bancas bien pintadas, con árboles y todo, lo ven bonito. ¿Pero qué pasa si ese parque está lleno de pancartas, de carteles, de basura, ¿verdad? O dejan zapatos tirados. Todo eso es contaminación también. La contaminación audiovisual es eso. Cuando hay contaminación en el sonido, sonidos muy fuertes, y también cuando hay mucha cosa que ver. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en un lugar que está lleno de rótulos o de anuncios, esos grandotes que ustedes miran en las calles, cuando está tobrado, pero de anuncios y de rótulos, ustedes no saben ni cuál leer primero, ¿verdad? Eso se le llama también contaminación audiovisual. Gracias, teacher. Es que yo había escuchado sobre eso, pero no sabía qué era. Eso es lo bueno de preguntarles. Te agradezco tu pregunta, porque así salen de la duda. Te apuesto que muchos tenían esa misma duda también. Gracias, teacher. Está bien, Leslie. Excelente pregunta. Entonces, ahora vamos a continuar con el basurero municipal. Y lo va a leer Leslie, por favor. En la zona 13 del departamento de Guatemala, se depositan aproximadamente unas 3,500 toneladas de basura por día. Con esta cantidad de desechos, se podría llenar un estadio de fútbol, constantemente emanada a gases malolientes por la ciudad, y a veces se producen incendios que causan contaminación ambiental. Los líquidos residuales lixiviados producen gases contaminales, como el metano, que provoca calentamiento global e incendios súbitos. Muy bien, gracias, Leslie. Entonces, si se dan cuenta, el basurero municipal que tenemos o que manejamos nosotros aquí en el departamento de Guatemala tiene un mal manejo de desechos. Ay, perdón, se escribieron números ahí. Tengo el libro encima del teclado. Ahí está. Vean, pues, tenemos un mal manejo de desechos de parte de la municipalidad, ¿verdad? Porque ustedes sabían que hay varios tipos de basureros. Nosotros tenemos un tipo de basurero en el cual únicamente llegamos, el basurero de la zona 13 es prácticamente un barranco, y tiramos nada más los desechos de ese barranco. Pero no hacemos nada para mejorar el manejo, como les digo, de la basura, de los derechos, de los desechos sólidos. ¿Por qué? Porque en primer lugar en Guatemala no se recicla. Todo se tira revuelto, ¿sí? Y recuérdense que toda esa basura que se va a quedar en ese lugar, se va a quedar acumulada. Ahora, cuando hay sol, esa basura va a sacar unos gases tóxicos. Eso sí es cierto, porque una vez yo pasé cerca de un basurero, y eso que estaba en el carro, y puchica, cómo se olía, pero feo. Apesta. Ajá. Cuando mueven la basura o cuando hay mucho calor, se apesta toda la ciudad capital. No crean que solo la zona 3 va a oler mal. Nadie ve a la zona. A todas las zonas aledañas, a la zona 3, se apestan, y eso es insoportable. Hay personas que hasta viven en el basurero. Ajá, hay personas que viven ahí en el basurero, pero imagínate, ya se han acostumbrado a los olores. Sí, cómo va a acostumbrar ese olor. ¿Qué manda, Nayoli? ¿Quién se va a acostumbrar a ese olor feísimo? Fíjate que ellos ya llevan un rato viviendo ahí. Muchas personas les gusta llegar a hacer reportajes sobre eso. Incluso Luisito Comunica, cuando vino a Guatemala la última vez, hizo hacer un reportaje del basurero de la zona 3, pero no lo dejaron entrar. No. Le prohibieron. Los técnicos, dijo. Ajá. Pero sí, él empezó a hablar sobre cómo vivían las personas. Viven entre la basura y se dedican a sacar cosas que ellos consideran que todavía puedan servir. Algunos, imagínense, yo lo vi en un reportaje hace, ya ni me recuerdo bien porque yo era chiquito cuando lo vi, pero me recuerdo que en ese reportaje salía cómo venían las personas de ahí de la zona 3 y buscaban comida que ya estaba podrida o algo así, porque ellos no tenían que comer. Pónganse los huesos de pollo campero que encontraban en la basura. Si traían algo de carne, todavía lo comían o cosas así. Condiciones súper, súper sucias, ¿verdad? O sea, no tenían ninguna higiene posible. Imagínense las enfermedades que podían llegar a adquirir por eso, pero eran personas con tanta necesidad que se veían obligados a hacer eso. Pónganse, buscaban la fruta que estaba ya podrida y así se la tenían que comer, ¿verdad? Con tal de sobrevivir. Pero sí es una situación de vida bien horrible la que llevan ellos ahí. Sí, dicho, qué feo. Por eso te decía Nayeli, uno no se acostumbra tal vez a lo rojo, porque imagínate, tal vez uno no ha sufrido las necesidades que tengan ellos, pero imagínate, así como ellos, que para sobrevivir es que necesitan estar ahí. Porque como te digo, no solo trabajan de comerse las sobras, sino que también ellos buscan desechos que se puedan reciclar o algunos objetos que ellos puedan vender como chatarra, por ejemplo. Entonces ellos de ahí ganan un poco de dinero. Por ejemplo, empiezan a sacar cartón, empiezan a sacar latas o metales que puedan encontrar entre la basura, luego lo venden a los chatarreros y es así como ellos logran ganar algunos recursos. Ese es su trabajo prácticamente. Guau, es muy feo eso, teacher. Muy feo, suelo imaginarse ese tipo de vida, pero así les toca a los pobres imaginar. Y es la forma en que ellos se ganan la vida. Incluso ahora... Se llevó una vez que estaba merindroso. ¿Se llevó una vez? Sí, porque me dijo que me estuviera apreciando lo que yo tenía porque todo lo tenía servido en la boca y esas personas ni siquiera podían subsistir tanto. Es que es bueno ver ese tipo de situaciones de vida porque así uno aprende a valorar más lo que tiene, como dice tu papá. Sí. Lo que sí que me dejó ahí como medio día con un conocido, pero yo me quedé como... Ah, bueno. Pobre Saúl Traumado regresó de esa experiencia. No, pero qué rápido me acostumbré al olor, teacher. Es que la nariz se acostumbra, pero igual es un olor bien fuerte ya cuando uno está más cerca todavía. Sí, es bien feo. Yo sé por qué lo digo, teacher. Muy bien. Vamos a continuar ahora, niños, con este parrafito que dice la contaminación del agua. Me va a hacer el favor de leerlo Nayeli, por favor. Sí. La contaminación del agua. El agua se contamina cuando su estado y composición son alteradas de tal modo que ya no reúnen las condiciones adecuadas para el uso que se había destinado. Los principios contaminantes del agua son los desechos domésticos, los residuos de fábricas, las sustancias químicas tóxicas provienen, provimentes de los abonos y plaguicidas y el petróleo cuando se derrama en mares y ríos. Muy bien, Nayeli, muchas gracias. Ahora, por favor. La contaminación del agua también es la hídrica o esa parte. Es la misma, exactamente. Es la misma. Ahorita las vamos a explicar, solo vamos a terminar de leer los dos párrafos que nos hacen falta. La contaminación del aire ahora, por favor, Isabela. La contaminación del aire es ocasionada por la producción de gases de las fábricas, los gases de los automóviles, el humo producido cuando se quema la basura y por sustancias químicas que se desprenden de los aerosoles. ¿Aerosoles? Aerosoles. En enero de 2014 se produjo un incendio en el basurero municipal que duró casi tres semanas y provocó altos niveles de contaminación en la ciudad. Otros peligros son los deslaves que constituyen una amenaza por la población circundante y han ocurrido en varios años, junio de 2008, agosto de 2014 y abril de 2016. Excelente, Isa. Y por último, por favor, Santi, va a leer la contaminación del suelo. Voy a decir, el suelo se contamina por la presencia de sustancias que alteran sus características y componentes. Se debe principalmente a las actividades realizadas por el ser humano. Por ejemplo, la tala de árboles, la utilización de... La... ¿Plagicidas? Plagicidas y fungicidas en las prácticas agrícolas y la inadecuada eliminación de los desechos. Excelente. Entonces, niños, ¿por qué los puse a leer los tres tipos de contaminación así juntos? Porque los tres van de la mano, ¿verdad? Recuérdense que dijimos que la contaminación era la alteración del ambiente. Entonces, cuando hablamos de la contaminación del agua, es la alteración del agua. Cuando cambiamos la calidad del agua, que antes era bebible, ¿verdad? Para nosotros, que nos servía para nuestra vida, era vital. Luego, esa contaminación del agua ha ocasionado que esa agua sea inservible totalmente. ¿Por qué no se puede utilizar esa agua contaminada, niños? Porque no se puede ni siquiera utilizar para regar las plantas. Y está tan contaminada que si nosotros utilizáramos esa agua contaminada para regar las plantas, no solo contribuiríamos con lo que es la contaminación del suelo también por agregarle al suelo sustancias contaminadas, sino que también las plantas absorberían esa agua contaminada. Y a nosotros, al momento de comernos esos frutos de las plantas que absorbieron agua contaminada, nos terminaríamos contaminando nosotros mismos y terminaríamos enfermando. Por el simple hecho de comer una fruta de una planta que está en un suelo contaminado o que fue regado con agua contaminada. Al igual que la calidad del aire, que era lo que yo les mencionaba al principio de la clase, que es muy importante para que las actividades del ser humano y de los seres vivos se puedan realizar con normalidad. Cuando los seres vivos respiran un aire de mala calidad, todas las actividades biológicas, los órganos internos pueden comenzar a fallar por el simple hecho de estar respirando aire contaminado. Y eso a la larga puede ocasionarnos enfermedades muy severas. Por eso es muy importante, niños, que nosotros, si vemos que la demás gente no cuida al planeta, por lo menos nosotros hagamos el cambio. Si vemos que la gente tira basura, nosotros no lo hagamos. Si vemos que la gente no siembra, pero ni un frijolito, nosotros sí. Sí, cambiemos, empezando por nosotros. No pidamos que los demás cambien, cambiemos nosotros mismos, ¿sí? Y ayudemos y contribuyamos nosotros mismos a mejorar la calidad de nuestro planeta. Ya si las demás personas no quieren colaborar, pues ya va a ser cosa de ellas, pero que no quede en nosotros que no hicimos nada, ¿verdad? No hay que ser negativos y decir, como los demás no hacen nada, yo tampoco. No, al contrario, como los demás no hacen nada, entonces yo hago el doble o el triple por mi planeta, por ayudar al ambiente, por vivir en un lugar mejor, ¿verdad? Entonces, sí, niños, es muy importante que conozcamos nosotros todas las consecuencias que puede traer todos estos tipos de contaminación, porque como les digo, tal vez en el momentito nosotros no lo notemos, pero a la larga va a ser cuando nosotros empezamos a sufrir todos esos cambios que se van a dar derivados de lo que es la contaminación del planeta. Muy bien. Y entonces, niños, nos vamos a quedar hoy por acá, porque ya hasta me pasé. Se nos acabó el tiempo. Sí, hasta me pasé. Estaba muy interesante la clase, es que siempre me ha encantado el tema de la contaminación. Entonces, nos vamos a quedar por acá. ¿Me encanta la contaminación? No, me encanta el tema. Me gusta hablar de eso y debatir. Ajá. Voy a escuchar. Entonces, niños, me voy a quedar por acá. Les deseo franquilla. Espero que todos me envíen su discusión, por favor. Adiós, tícher, yo tengo buen día. Gracias. Adiós, tícher, yo ya le envié mi medición por mes y día. Feliz tarde, buen provecho, tícher. Gracias, y ahí estudia bastante para sus mediciones de mañana, por favor. Adiós, tícher. Adiós, tícher.